Aquí estamos en Tlajumulco, un domingo familiar Paseando por Tlajumulco, cabecera municipal Tlajumulco, están las letras Ahí está el kiosco de la plaza principal Ahí está la fuente también Hoy no está ventando agua, pero ahí tiene Un poquito de agüita Aquí vemos a la gente disfrutando de la sombrita Ya casi está pegando algo el sol No, gracias Bueno, pues ya le compramos unas paletitas a la niña Ahí está el de los tejuinos, Don Toto Di hola Hola Casa San Pedro Qué gusto H Ayuntamiento de 1899 Aquí estamos en Tlajumulco de Zúñiga, en la plaza principal En su página, conocidos de Tlajumulco, tradiciones y costumbres No olviden seguirla Y comentar qué pueblos quieren que vayamos a visitar Aquí está la otra fuente Ahí están las motos Ya no pueden ingresar a la plaza principal ¿Por qué los van a multar? Ya saben Aquí vemos ya La veedad municipal haciendo su trabajo Sobre las motos que no pueden ingresar En la plaza Vean, aquí está el templo San Antonio de Padua Qué bonito Qué bonito Aquí estamos en Tlajumulco de Zúñiga Para que vean aquí, un domingo familiar Aquí venimos Por la calle A gusto Un domingo Familiar Para que vengan Estamos aquí en Tlajumulco de Zúñiga Los caballos Los caballos Carrito Aquí están los churros Con todo tipo de eventos Churros Ñoño Churros, Ñoño Ahí está Está el famosísimo Hotel Plaza Estamos en el mercado municipal Saluden Aquí disfrutando De la sombrita Y este muchacho Sacando el estrés Siente igual Ahí está el templo de piedra O la iglesia de la purísima ¿Qué sentiste? Claro que sí Un alivio Después de un arduo labor de las semanas Siento un alivio El estrés, ¿verdad? El estrés, sí, la pregúntale a mi mujer ¿Y con cuánto te cobró? 100 pesos Ahí fue la chingada Mejor ñaña Mejor voy conmigo Pero bien, ¿como nuevo edad? Sí, la verdad sí Hasta la gripe se me quitó, hijo Recomiéndalo Recomiéndalo Y bueno, aquí estamos en la convocación de Jalisco, México Por ahí comenten que pueblos quieren que vayamos a visitar y hacer un recorrido O quieren que grabemos algo en especial Vean la fuente La fuente del águila